Ya está, vente que yo quiero agárrate esta vez Te digo palabritas que te puedan convencer Si no me funciona entonces algo inventaré De arriba para abajo, hace rato que te analicé Hace rato que he estado esperando este momento Para agarrar esa montura, que tremendo cuerpo ¿Por qué pones esa cara? Es por mi dialecto Ponte en mi lugar, que tremendo cuerpo Trae a tus amigas para que no miren mal Que acá somos un combo para curar ese mal Mira que presencia es la que porto yo Date media vuelta mami, no digas que no Perdona que te hable como si te conociera Pero llegó el domador para tremenda fiera El color de tu mejilla me dice que está nerviosa Espero que sea eso y no sea otra cosa Como tu menea me dice que es hasta abajo Espero que bailando no se me caigan los bajos Pero ya por suerte traigo buen atajo Si se cae saco más, que carajo Sé que a ti te gusta estar con el DJ ¿Te gusta llamar la atención o qué? Me subo a la mesa para hacer un estricté Y yo como se llame Esto es toma, toma, toma Mami te arrincono, poco a poco voy agarándote el tono Quieres más, quieres más, me entono No te pongas ruda que me desentono Ya hay tono Y mami te arrincono, poco a poco voy agarándote el tono Quieres más, quieres más, me entono No te pongas ruda que me desentono Ya hay tono Ya lo hubo que toque pa' que sepa como es Somos los que más vacilan Empezamos a las tres Facturamos lo que quieras No te equivoques No son los mismos Estas no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me embachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendes tú Llamándome a esta hora Esa actitud, la conozco ya ¡Suscríbete al canal!